Al agua, patos, me quiero bañar... ¿Alexander? Eh, ya estamos al aire. ¿Cómo? ¿Cómo al aire apenas me voy a bañar? Sí, ya estamos al aire. ¡Bienvenidos! Esto es... Al Amazonas TV. Así como a los seres humanos, a la mayoría de las aves les encanta jugar en el agua y saborear su tiempo en el baño. La frecuencia con la que una ave tiene que ser bañada, cada ave la decide. Sí, es importante que tengan un espacio para tomar su ducha cuando ellas lo desean. Siempre hay que asegurarnos de que en su bañera exista solo agua potable a una temperatura muy agradable. Tomar un baño tiene muchos beneficios para nuestras aves. Por ejemplo, limpian su plumaje, eliminan el polvo, las plumas sueltas, la posible caspa y las plagas de insectos. Y por supuesto, suministran la humedad suplementaria que tanto necesitan. También, alivian el calor. Estas especies tienen un termorregulador natural, pero aún así, el agua les ayuda a controlar mejor la temperatura. Por último, y no menos importante, obtienen diversión. Muchas aves, especialmente la familia de los loros, sienten especial atracción por el agua y un gran alivio cuando la tienen cerca. ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. Y es aquí, donde podremos darle esos momentos de frescura, de diversión y de higiene a todas nuestras aves. Una bañera, que vamos a ver a continuación cómo funciona, pero no te olvides de que estaremos respondiendo todas tus dudas, todas tus preguntas, en el chat de este video. Y puedes encontrarla, por supuesto, en alamazonas.com. Quédate con nosotros. Y aquí tenemos nuestra bañera lista para colocarla en una jaula. Y lo primero que tenemos que hacer es colocarla en la puerta, enganchándola. Y tenemos varias opciones para sujetarla. Quizá puedes amarrarla con algún alambrito, utilizar alguna especie de seguro, o bien utilizar este cierre de seguridad que puedes encontrar, por supuesto, también en nuestra página de alamazonas.com. No olvidemos darle mantenimiento a nuestra jaula, limpiarla de vez en vez para que nuestras aves estén felices y contentas dándose sus bañitos con agua limpia. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver nuestro video. Compártanlo, por favor, y denle click a la campanita para que tengan todas nuestras notificaciones. Yo soy Alexander Bird y vámonos a las olas. Dídeo.